Ok, esto para que agarre pareja, siga bailando y siga gozando en esta bonita noche, dice señores y señores, y esto dice de la siguiente manera para todos ustedes Que te calibre mi camino, siga tú por tu sendero Y decirnos la fuerza, tú a tu mención es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pienes antes a mejorarte, con los amores de un rico Que feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu hijo Llega libre mi camino, siga tú por tu sendero Y decirnos la fuerza, tú a tu mención es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Vienes a quien me perdone, vienes con tu imprudencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No se me olvida tu madre, no se me olvida tu ausencia No se me olvida tu madre, no se me olvida tu ausencia